Cuando tú emprendes un negocio, tú debes de creer que te va a ir bien. Tienes que ser realmente optimista, pero esa mezcla de optimismo con ser realista, ¿no? Transformar esa realidad, esa realidad que vives, en algo optimista. Yo creo que ser optimista es fundamental para un emprendedor. Yo creo que todas las decisiones deben de ser pensadas, evaluadas, y tiene que tener una estrategia. En la vida tienes que aprender a vender porque siempre estás vendiendo. Quien no sabe vender, está perdido. Incluso aunque no seas emprendedor, porque siempre estás vendiendo. Estás vendiendo un currículum, estás vendiendo una imagen, estás vendiendo una idea, pero siempre estás vendiendo. Así es. O sea, quieres desarrollar, quieres crecer, tienes que aprender a vender. Muy pocas veces pensamos que la intuición tiene un factor bien importante en el emprendimiento. A veces es intuitivo y a veces tienes que ser también muy analítico y muy consciente de qué es lo que te está llevando a decidir ciertas cosas, ¿no? En parte la intuición, bueno, pues ahí está Dios, ¿no? O sea, hay que a veces ser sensibles para escuchar porque esa también es otra parte importante, ¿no? Ese ingrediente en los emprendimientos es muy, muy importante. El tema de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Empiria, podcast para emprendedores. En esta ocasión, pues tenemos la oportunidad de tener a nuestro invitado aquí en el set con nosotros. Él es Oscar Pompa, un fundador de Lepompe, una panadería que está ubicada en Monterrey. Entonces, él comenzó trabajando con su papá en la panadería, aprendió todo, se fobió con toda la técnica del pan y decide ahora emprender su propio negocio. Quédense con nosotros, vamos a conocer toda su historia. ¿De dónde es? ¿Quién es él? ¿Cómo viene? Todo, todo, ¿sale? Esto es Empiria, podcast para emprendedores. ¡Comenzamos! El día de hoy tenemos a Oscar Pompa, egresado de la Universidad de Montemorelos de la Licenciatura de Comunicación Visual. Cuenta con un máster en dirección de la comunicación de la Universidad Tecnológica de México. Trabajó en la financiera Fin Común como dirección de comunicación interna, aunque su vocación siempre fue la panadería. Pompa, la empresa familiar, una panadería dirigida por sus padres y hermanos, hasta que hace poco decidió emprender en Monterrey con su propio negocio, Les Pompe, una panadería enfocada en desarrollar productos veganos al alcance de cualquier bolsillo. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, estoy muy bien. Qué bueno. No, a contrario, gracias por venir a estar con nosotros. No, es un placer, es un placer estar aquí en mi alma mater. ¿La Universidad de Montemorelos? Claro que sí. ¿Te graduaste de? Comunicación Visual. ¿Cuál? ¿En qué año? En el 2006. 2006, en generación de 2006. ¿Y ahorita te dedicas a...? Sí, este, digo, a lo largo de mi vida, bueno, he sido diseñador, después comunicador organizacional, ahora soy emprendedor, y dentro de este emprendimiento, bueno, pues estoy ahí en una panadería y estoy ahí haciendo pan, soy panadero también. Porque lo traes en las vendas, ¿verdad? Así es, esto del pan, bueno, pues es herencia, ¿no? Es un oficio de herencia, lo cual agradezco muchísimo a mi familia, a mis padres, y bueno, estoy orgulloso y feliz también de ahora estar haciendo, pues, lo que hicieron mis padres para sacarnos adelante. Trabajo súper noble, además es un oficio chulísimo. Sí, sí, claro, claro, es un oficio... Ahorita que mencionabas a tus papás, cuéntanos de ellos, ¿quiénes son? Mira, mis papás es el señor Cesario Pompa, y mi madre es la señora Cenorina Hernández. Ambos, digo, este, pues miembros de esta comunidad aquí en Montemorelos, este, y los dos también son panaderos, ¿no? Mamá comenzó la panadería en el año 1994. Ella fue la fundadora de Pompán, así es. Tu madre, este, me decías que no eras de aquí, que ellos vinieron de... No, nosotros somos originarios de León, Guanajuato. De León, Guanajuato, este, en el año 2000, ellos vinieron, nos alcanzaron. Nosotros, mi hermano y yo, llegamos aquí en el año 99. Mi hermano también. Todos estudiamos aquí en la Universidad de Montemorelos, todos mis hermanos. Así es que, este, seguimos al mayor, a mi hermano mayor, quien estudió teología aquí también en Montemorelos. Entonces, este, pues todos decidimos estudiar aquí en esta universidad. Y en busca de ese sueño, mis papás trasladaron, este, su residencia aquí a Montemorelos y se trajeron la panadería también, este, de León, Guanajuato. Bueno, una panadería muy, muy pequeñita, muy sencilla, este, en el que todos teníamos participación, ¿no? Todos los miembros de la familia, desde unos a hacer, otros a vender, este, mamá y yo nos tocó hacer ruta aquí, comenzar a vender aquí en Montemorelos, ¿no? ¿Tu trabajo así, desde niño, cuál fue? O sea, el tuyo, el tuyo. Bueno, nosotros, este, nos ponían a limpiar charolas, este, y, bueno, pues ahí a medio formar. Pero mayormente, digo, el trabajo fuerte nosotros estudiábamos en la mañana, entonces cuando ya veníamos, pues el pan ya casi estaba listo, ¿no? Nos tocaba mayormente, pues, limpiar charolas. Yo me iba a vender con papá en León, este, en mi adolescencia yo me iba a ir con él. Me iba y estaba ahí con él, ¿no? Atendiendo clientes. ¿Y te gustaba desde niño esto del pan? Este, sí, sí nos gustaba. Digo, al final, este, bueno, ¿qué niño, a qué niño le gusta trabajar? O sea, no, pero era parte de nuestra educación, ¿no? El aprender a trabajar, mamá siempre nos inculcó eso, siempre, desde pequeños, era, mamá, ¿quiero un Atari? Claro que sí. ¿Quiero esta mochila? Claro que sí, sí. Y decía, pues, sí, sí, pero nos vamos a poner a trabajar. ¿Qué crees? Que te voy a hacer unas gorditas y te vas a venderlas. Y vamos ahorrando. Sí, en León hay una cultura mucho de las empresas familiares, mucho. Cada hogar es un taller, es un taller de zapato, es un taller familiar, en la que toda la familia está involucrada. Entonces, mamá iba y traía cortes, antes de que fuéramos panaderos, y entonces traía cortes de piel y nos ponía a tejer. Entonces, ella nos comenzó a educar con el asunto del trabajo, o sea, desde pequeñitos. Era, ¿quieres algo? Claro que sí, sí, siempre sí, pero vamos a trabajar. Entonces, era, vamos a ahorrar y vamos a juntar para lo que tú quieres. Entonces, desde pequeños nos tocó, o sea, trabajar. Íbamos de campamento, sí, claro que sí, que una fezca, sí, sí, pero ya sabíamos cuál era el costo y, bueno, pues, había que trabajar. Había que pagar el precio. Había que pagar el precio por lo que querías, así es. Eso creo que es parte importantísima de la educación, que a veces no todos la tenemos, ¿no? Y que tenemos que aprender a veces a la mala de la cuestión de la cultura financiera, ¿no? El ahorrar, el saber invertir el dinero, el estar al pendiente con toda la parte administrativa, ¿no? Entonces, fue algo que te inculcaron, ¿no? Y, de hecho, es algo que también he visto muchos emprendedores, de que sus papás les dijeron, no, hay que ganártelo, o te hago un préstamo, o te doy un producto para que lo vendas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que eso también. Sí, fíjate que yo creo que eso que tú dijiste hace un momento, de tener que pagar, de pagar un precio, y siempre he pensado también eso y coincido contigo en que cada sueño trae una factura para pagar, ¿no? Y el hecho de que te enseñen desde pequeño a pagar esa factura, te abre la oportunidad para como establecer las bases para ser un emprendedor, ¿no? O sea, porque a veces dices, quiero una empresa, ¿no? Pero no estás dispuesto y no sabes lo que tienes que pagar para tener eso. Los sacrificios. Sí, los sacrificios es el trabajo, ¿no? Bueno, yo no lo veo tanto como un sacrificio, porque creo que cuando realmente tienes un sueño, disfrutas el proceso, no lo veo tanto como un sacrificio, pero requiere trabajo, requiere mucha disciplina, eso ante todo, mucha disciplina. Fíjate, ahorita me recuerdas que estaba, bueno, estaba yo precisamente leyendo y vi que un emprendedor tenía tres características principales, ¿no? Lo que te hace un emprendedor. La primera era una motivación, ¿no? No un motivo, porque tú puedes ser emprendedor por decir, no, pues ya no quiero trabajar, no quiero, detesto a mi jefe, odio mi trabajo y esto, entonces es un motivo, pero al final cuando eso es un motivo para emprender, no funciona. Pero cuando hay una motivación detrás, una misión, una visión así bien específica, eso es necesario, ¿no? La motivación. Luego, por ahí la parte de como que querer o disfrutar de los tropiezos, como que disfrutar de esa incertidumbre que te da el ser emprendedor, porque ahorita tú te independizaste y no sabías cómo te iba a ir. O sea, tú creíste que te iba, o sea, una meta, pero tú realmente no sabías, entonces tenías que estar preparado a cualquier situación, ¿no? Y la última era la parte de la resiliencia, ¿no? De que te pasa algo malo, te levantas y sigues creciendo y vas aprendiendo toda esta parte. Sí, sí, sí. Bueno, es que es ahí donde también aplica la fe, ¿no? Porque la verdad que, porque a veces, digo, el resultado no es lo que esperas, pero cuando haces un balance general y tú dices, oye, me fue muy bien, o sea, no me fue como esperaba, pero me fue muy bien. Entonces siempre te va bien, pero tienes que tener eso en mente, o sea, tienes que ser realmente optimista, pero esa mezcla de optimismo con ser realista, ¿no? Transformar esa realidad, esa realidad que vives, en algo optimista. Y dices, bueno, tal vez no obtuve todo el dinero que quería, pero obtuve experiencia que voy a capitalizar para el siguiente proyecto, ¿no? Entonces yo creo que ser optimista es fundamental para un emprendedor. Ok, muy bien. Para quienes no sepan, este, Pon Pan aquí en Montemorelo es de las panadillas más sonadas, ¿no? Pasan las camionetas con la música y siempre es un pan delicioso. Vegano que pasa por aquí. Entonces es un pan premium, ¿no? Entonces lo tenemos muy bien posicionado. Ahora mi pregunta es esta, Oscar. ¿Pensaríamos a lo mejor que al tener una empresa que ya está construida, que tiene empleados, que le va bien, que está triunfando, que está creciendo, cómo decidiste independizarte, decir, yo quiero algo propio? Mira, eso era más un desafío personal, ¿no? Lo más fácil, y como tú dices, pues era darle continuidad a Pon Pan en Monterrey. Pero yo quería crear, tener la experiencia de crear una marca desde cero y un concepto desde cero. Entonces no iba a dejar escapar esa oportunidad de crear algo. Digo, Pon Pan al final de cuentas es una empresa familiar. Es una empresa que fundamos y que construimos toda la familia. Todos, no unos más que otros, pero todos pusimos un granito de arena. Pero en el caso particular de Le Pompé y en mi proyecto, yo quería un concepto mío desde cero, ¿no? Porque Le Pompé, pues no va a ser una empresa familiar. Tal vez ahorita sea muy pequeña, pero yo quería que fuera una empresa que partiera de cero, ¿no? Y era un desafío personal de decir, yo construí algo de cero. Porque era fácil colgarse, ¿no? De algo ya hecho. Ya hecho, exacto. Que claro que había contribuido, sí. Pero quería tener una nueva experiencia. Con algo en el que yo tuviera toda la responsabilidad de la decisión, la estrategia del negocio, pues desde cero. Con sus pros y contras. Así es. Sí es, porque para mí esto era una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y de experiencia en mi carrera como emprendedor, ¿no? Es algo en lo que, digo, es parte de una estrategia, de un plan de vida que yo tengo. Entonces, emprender esto tenía que ser así. Para que me diera entonces toda la experiencia que yo quería y que yo necesito para llevar a cabo mi plan de vida. ¿Y cuánto tiempo te tomó el dejar la comodidad de Pompán? ¿Te tomó tiempo? ¿Fue una decisión que tomaste así o fue paulatinamente? No, mire, yo creo que todas las decisiones deben de ser pensadas, evaluadas y tiene que tener una estrategia. Yo creo que una de las virtudes que yo tengo es que soy muy estratega, desde siempre. Yo creo que desde que estudiaba, desde niño, siempre fui muy estratega. Entonces, me tardó, digo, desde que yo dediqué dos años a Pompán a trabajar y en esos dos años estaba capitalizando experiencia y pensando en qué es lo que iba a hacer. Entonces, cuando ya decido qué es momento para emprender mi negocio, pues comienzo a pensar qué es lo que quiero, qué tipo de negocios quiero, de dónde quiero partir, porque tenía muchas opciones. O sea, opciones siempre hay muchísimas para emprender un negocio. Pero entonces decidí partir de lo que tengo. Dije, ¿qué tengo a la mano? ¿Qué sé hacer? ¿Qué puedo capitalizar? Bueno, tengo recetas, tengo procesos, tengo experiencia en Pompán, en el negocio y la experiencia de mi familia. Esa experiencia de 25 años, pues la podía capitalizar. 25 años. Entonces, decidí partir de lo que tenía. O sea, no me aventuré a algo que no conocía. Entonces, dije, bueno, conozco el negocio y creo que puedo capitalizar estos 25 años y hacer algo mucho más rápido. Desde cero, pero con todo este bagaje. ¿Y cuál es su estrategia ahorita? O sea, me comentabas que le compré. ¿Es un pan vegano para todos? Mira, es un pan que es apto para veganos. Hay un nicho, hay un despertar en las personas, en la sociedad actual en México. De hecho, México es de los países, si no es que el país con más veganos en el mundo. O sea, es un país, es un mercado que está en constante expansión. Cada vez más gente opta por el veganismo. Desafortunadamente, el veganismo, hay personas de todos los niveles socioeconómicos. Entonces, hay personas que de repente tienen muchos años sin probar un pan. Porque... Decidieron ser veganos. Porque decidieron ser veganos y porque no pueden estar, pregunte y pregunte, que si tiene huevo, que si tiene leche. Claro. Y el poco pan que existe y que hay, o es muy caro, y a veces no sabe tan bien. Entonces, digo, decidí y yo dije, bueno, la receta familiar no tiene en sus bases leche ni huevo. O sea, no tiene. Pero había que ser un poquito más estrictos para llegar realmente a decir que es un pan apto para veganos. Porque había que quitar ciertos ingredientes y había que ajustar otros. Entonces, bueno, quitar y tener muchísimo cuidado en que no hubiera nada de origen animal no implicó demasiado trabajo. Sin embargo, me permitió ampliarme hacia el mercado vegano. Y es que la cosa aquí con todo lo vegano es que se cree también que es como un producto para una clase social más alta. No es como decir un lujo. No es como que cualquiera puede decir, ah, pues yo soy vegano porque se considera a lo mejor en cierto punto que para que tú puedas encontrar productos veganos son más caros, son difíciles de hallar. O sea, tú no... Aquí para encontrar un lugar vegetariano a lo mejor o vegano es un poco más sencillo por lo mismo de que dentro de la universidad hay más de ese tipo de estilo de vida. Pero en otros lugares, en ciudades pequeñas, relativamente, es un problema, ¿no? Sí, hay opciones en Monterrey. Sí, hay opciones. Son opciones más caras. Entonces, cuando yo decidí emprender mi negocio, sí, parte de la herencia de la cultura organizacional, digo, de la educación que tenemos en mi casa era que yo quería hacer un producto, o sea, quería ofrecer un producto que tuviera una accesibilidad hacia las personas que no tienen suficientes ingresos, ¿no? O sea... ¿Cuánto cuesta tu pan en comparación al de la competencia que es vegano también? Digo, pues hay panes de 20 pesos, 18 pesos, 25, que es tamaño regular. Sí, regular. Entonces, yo quería hacer un producto que las personas pudieran accesar a él. Incluso, a veces nos quejamos de que las personas con ingresos pequeños, bajos, se alimentan mal. Pero la realidad de México es que la comida chatarra es muy barata y la comida buena es cara. Entonces, ¿cómo queremos que esas personas mejoren su salud si no hay productos que pueden ayudarlos a mejorar su salud porque no tienen acceso a ellos porque son caros? Entonces, dije, quiero un producto que sea accesible hacia ellos, ¿no? Y bueno, para el mercado de Monterrey, la verdad, mi pan es muy accesible. Es muy, muy accesible y eso me permite, bueno, tener, pues más clientes que en lugar de comprarte una vez a la quincena, una vez cada ocho días, te pueden comprar las veces que quieran. O sea, quería eso, quería que cuando tú fueras a comprar un pan pudieras llevarle a tu tía, a tu mamá, a tus hijos, ¿me entiendes? Sin problema. Cuando éramos pequeños, una de las experiencias que yo les cuento es que en León, Guanajuato, digo, en la época de los noventas, el vegetarianismo pues era una cosa rara, ¿no? O sea, ser vegetariano en los noventas era este bicho que uno sabe que no come, pues de dónde, qué, o sea. ¿Qué es lo que comes, no? Y yo me acuerdo que había una tienda. Imaginas que solamente comen lechuga, y había una tienda en el centro de León, creo que se llamaba Super Soya, alguna cosa así, y vendían un pan integral, pero duro. Una piedra. Duro, una piedra, y caro, valía como tres veces más, yo creo, y me acuerdo que una vez cada mes mamá nos decía, les voy a comprar un pan integral, pero nada más les alcanza para uno, uno, y entonces pues nosotros escogíamos uno, y era uno, y éramos cinco, entonces mamá, realmente era un producto caro, o sea, muy caro. Entonces, pues yo dije, no, o sea, ¿cómo es posible que las personas con pocos recursos no puedan tener acceso a un pan de calidad? ¿No? Porque hoy la industrialización es tanta que incluso las panaderías de la esquina están industrializadas. O sea, ya existen productos ya preparados nada más para agregar agua y eso es lo que te están dando en las panaderías. Entonces, realmente encontrar un pan de calidad, un pan que sea más natural, un pan que realmente que no te haga daño, ¿no? Que no te haga daño, no es tan fácil. De hecho, la panadería más grande del mundo es mexicana, ¿qué es lo que tienen sus panes? Es azúcar, ¿no? Casi la mayoría. Harinas súper procesadas y todo esto que al final... Bueno, tienen muchos conservadores, tienen muchos estabilizadores, tienen muchas gomas, tienen, digo, es parte de la industrialización, del hecho de que tienen ellos que agregar todo esto para asegurarse que el producto se va a mantener, que no se va a echar a perder, que se va a mantener suave, que siempre va a salir igual, ¿no? Entonces, es complicado. Entonces, yo quería una panadería que pudiera llegar a esa clase media, media baja, porque cuando pensamos en un negocio, todos nos queremos seguir a las élites, ¿no? a decir que yo quiero ir con los que tienen dinero, que tienen lana, pero, o sea, estamos hablando que la gran mayoría de la sociedad mexicana somos clase media, media baja, hay muchos, la vemos muchos, ¿no? O sea, así es que es un gran nicho de mercado, ¿no? Y bueno, pues yo me quise enfocar en eso. Y que ayuda, ¿no? Además de que es un producto, tiene la oportunidad, estás alimentando sanamente a las personas. Sí, claro, porque todas las empresas tienen que tener una visión social y tienen que tener una misión enfocada a hacer la diferencia y apoyar a la sociedad, ¿no? A ser mejores en lo que tú quieras, o sea, eso es fundamental. Y más para personas que decimos ser cristianas, deberíamos de tener muy en cuenta que nuestros negocios deberían de establecer y hacer una diferencia en la sociedad. Mucho más, digo, hoy en día pues hay una visión muy social en todas las empresas. Todas las empresas piensan en ser socialmente responsables. Sí. Eso está muy, muy de moda, que podría ser muy cercano a una visión cristiana. O sea, si las empresas que no son cristianas están adoptando esto, están adoptando eso, ¿por qué nosotros, o sea, tendríamos que ser todavía más fuertes y más, con una visión más social, más humanitaria. Y a lo mejor hasta pioneros en nuevas estrategias, ¿no? Sí, claro, o sea, sí. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? O sea, estamos ahí, sí, sí quise impregnar mucho mis valores y los valores que aprendí de mi familia en mi negocio, ¿no? De hecho, parte del nombre es eso, Le Pompé, es Los Pompas, en francés, es Panadería de Los Pompas. Y le puse así porque de hecho mis valores, mis valores organizacionales son, representan un valor de cada uno de mis hermanos y de mi familia, o sea, algo que les aprendí a cada uno de ellos, ¿no? Este, y quise impregnarlo y quise traducirlo en una, en una empresa, en la visión de una empresa. Entonces, pues, pues así es. Qué padre que transmites todo lo que aprendiste de toda tu familia en un negocio que ayuda con valores, con principios y noble, ¿no? Y algo que de por sí ya es noble que es el pan, o sea, todavía hacerlo con una visión todavía más de ayudar, ¿no? Sí, sí, sí. Para quienes no están viendo, por ahí pueden buscarlo en Facebook como Le Pompé. Le Pompé Panadería. Le Pompé Panadería, ahí está en Facebook, échenle un ojo, ahí tienen los videos de cómo hacen los panes, algunas recetas. No sé si entregas a domicilio. Sí, a través de algunas aplicaciones, Didi Food. Ok, muy bien. Los amigos que están en Monterrey, en el área, este, centro de Monterrey, alrededor 5 kilómetros, tienen acceso a través de las aplicaciones. Entonces, ahí está, ya saben, tienen pan fresco, rico, vegano, a un buen precio y lo pueden entregar hasta domicilio. Les recordamos también que ahí se están viéndonos en Facebook, en YouTube, lo compartan con sus amigos. Si tienen preguntas también para Oscar, pásenosla, aquí le podemos preguntar alguna cosa que le quieran ahí preguntar del negocio. Vamos a estar pendiente aquí en las redes sociales y pues nuevamente saludos para todos los que nos están viendo, ¿no? Entonces, este, por allá lo saben. En Twitter, en Instagram, ¿también estás? En Instagram y en Facebook. Instagram y Facebook. Sí, lo mismo. Les Pompe, Les Pompe, Panadería. Les Pompe, Panadería. Así es, lo buscan y ahí rapidísimo les va a aparecer. Súper bien, súper bien. Entonces, mando saludos por aquí también Violeta Matus, Escarpulia, Oscar dice, excelente empresario, ¿no? Saludos desde León, Guanajuato. Sí, claro, son amigos de León. Ahorita antes de empezar la entrevista y todo esto, nos comentaba que cuando ellos comenzaron allá en León, pues tu mamá comenzó de cero, o sea, comenzó a decir, no tengo ni idea de cómo hacer el pan, pero, yo me quiero aventurar y comenzaron haciendo el pan, pero obviamente, como es una técnica tan, pues, tan técnica, o sea, tan de arte, o sea, de que hay que amasarlo un tiempo exacto, dejarlo reposar el tiempo exacto y todo esto que es un arte, entonces, las primeras veces no salió el pan tan rico, ¿no? Entonces, cuando ellos se vienen para acá, para Montemorelos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué les dijeron? No, fíjate que en el 94 mamá comenzó el asunto de la panadería en León, Guanajuato y ella no sabía nada. O sea, sabía de cocina, pero de pan, pues, no. Este, el pastor Mariscal había estudiado acá en Montemorelos y él, este, en su juventud, estamos hablando del pastor Mariscal, este, digo, ya era mayor y, pues, ya no se acordaba mucho, había dejado de hacer pan mucho tiempo, entonces, a mamá le enseñó a hacer pan a puños, o sea, no tenía báscula, no tenía nada, mamá fue, yo le pregunté a la otra vez a mamá, mamá, ¿con qué iniciaste tú la panadería? ¿con qué le iniciaste? Y me dijo, con un kilo de azúcar, un kilo de harina y un puñito de levadura. Échale lápiz ahí. Con eso. Apúntenle, si quieren iniciar una panadería, un kilo de azúcar, un kilo de harina y un puñito de levadura. De levadura. Y ahorita lo que es pompa. Sí, le dijo, oye, dijo, mira, yo fui y fue a una panadería que estaba por aquí cerca que me vendieron un poquito de levadura porque iba a venir el pastor y me iba a comenzar a enseñar pan, a hacer pan. Entonces, el pastor llegaba y agarraba los puños y decía, fíjese, un puño de harina, un puño de, dos puños de harina, tres puños de harina y luego un puño de azúcar, un puñito de sal y otro puño de levadura. Entonces, era por puños y mamá se quedaba y veía, decía, pues bueno. Y empezaba a amasar, empezaba a amasar. Y le faltaba un chato puñito. Y hacía las conchas y esto y le quedaban duras. O sea, yo recuerdo ese pan y era una galleta, era una galleta. Entonces, se iba mamá y mamá le decía, a ver, pastor, déjeme yo, no, 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 ustedes vean. Entonces, él seguía amasando y decía, y mamá es muy inquieta. Entonces, veía y decía, bueno, pero ahorita que se vaya, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Y se iba. Y entonces decía, bueno, ya, ya está ahí, solo repóselo y lo hornea. Y se iba y mamá se agarraba otra vez y decía, a ver, ¿cuántos puños? Y empezaba ahí, a puños también. Después consiguió una basculita y bueno, empezó ella a saber, a saber la receta. Pero mucho tiempo el pan le quedaba duro, ¿no? Llegaba papá y le decía, pues ya hice estos panes, salte a venderlos. Así. Porque papá y mamá siempre fueron comerciantes, entonces nunca nos ha dado pena vender. O sea, desde niños siempre fue venta, venta, venta. Así es que papá se salía a vender las piedras que se llama mamá. Y es que así debe ser, ¿no? Al final pensamos, nos da vergüenza a veces, ¿no? Es algo que estamos mal educados de cierta manera, porque la venta lo es todo. Así es. Si tú no vendes. Siempre estamos vendiendo. Yo le digo, algún tiempo di clases y yo les decía, es que en la vida tienes que aprender a vender porque siempre estás vendiendo. Quien no sabe vender, está perdido. Incluso aunque no seas emprendedor, porque siempre estás vendiendo. Estás vendiendo un currículum, estás vendiendo una imagen, estás vendiendo una idea, pero siempre estás vendiendo. O sea, quieres desarrollar, quieres crecer, tienes que aprender a vender. Y papá se salía a vender eso. Poco a poco empezaron a desarrollar más, ¿no? Y mamá empezó a ver, ay, ¿por qué me sale así? ¿Por qué me sale acá? ¿Por qué no me creció? O sea, fue a unos cursos de panificación, fíjate hasta eso, o sea, no se quedó ahí, se fue, dijeron, hoy están ofreciendo unos cursos de capacitación en una empresa, en una firma, era una empresa de suplementos de panificación, y parte de, pues ellos enseñan, entonces, sus productos, cómo usarlos, y mamá se fue, y aprendió, y después venía bien contenta, oye, es que descubrí, es que mira, descubrí este mejorante, y es que ya me dijeron cómo le tengo que hacer, y que le tengo que poner más levadura, y que le tengo que poner más grasa, y que, ¿me entiendes? ella se iba a sus cursos, y ya venía, y decía, y ahora sí me sale mejor, y se entusiasmaba, después papá también le entró, también le entró al pan, y después, bueno, no tenían batidoras, ellos a mano, todo a mano, a mano, a veces papá andaba vendiendo, y mientras regresaba, mamá empezaba a amasar, a mano, ya llegaba papá, y ya le hacía, le hacía ahí la segunda, y le entraba, y amasar a mano, o sea, horneaban el pan en una estufa, entonces, a veces cuando yo estaba un poquito desanimado, o que mamá, al principio que inicié el negocio, y que había poquitas ventas, le decía, mamá, es que acuérdate cómo iniciaste, acuérdate, si es cierto, le dije, es que estoy en la gloria, imagínate si tú iniciaste, con un kilo de azúcar, con una mesa, tu estufa, no tienes nada, o yo tengo maquinaria, o sea, y tengo el conocimiento tuyo, toda la experiencia, o sea, le dije, no hay por qué no me vaya a ir bien. Tenemos por aquí más saludos, de Charlie Gutiérrez, excelente calidad, sus panes, Dios los bendiga, Morena Rodri, el mejor pan, sabroso, dice, gracias, Edward Samud, dice, un gran concepto, la comida chatarra es muy barata, la clave es ofrecer comida de calidad, a precio accesible, que permita a la clase social, menos, con menos ingresos, a que puedan obtenerlo, y que les aporte un gran valor, ¿no? Saludos también, Nidia Miranda, saludos, gusto, justo estamos emprendiendo una panadería, mira, una panadería integral en Baja California, excelente, dice que le da mucho gusto escucharnos, y que también iniciaron con lo mínimo, que gracias a Dios, están creciendo en cocina, y la repostería, Dolce Yaya, excelente, excelente, pues muchas felicidades, ánimo, no desanimen, ¿no? Seguirle, o sea, todos comenzamos desde abajo, y todos comenzamos de poquito, o sea, es ahí donde empiezas a valorar, ¿no? A veces hay gente que tiene posibilidades, y que a lo mejor, digo, tienes un papá, y te dice, a ver, mijo, ¿cuánto ocupas? Y ya fácil. Sí, pero lo que fácil se hace, fácil se pierde. Es lo que te iba a decir también, que no valoramos, ¿no? Es como cuando niño, te dan todo, y tú no lo valoras, no lo cuidas, yo por ejemplo, me acuerdo de chiquito, y seguramente mi mamá me está viendo ahorita, me acuerdo cuando cocinaba, me decía, mijo, cuando agarres y vengas un huevito en el sartén, usa una palita de madera, o de plástico, porque rayas el sartén y el teflón, y son caros, y esto, a mí no me importaba, ¿no? Ahora que yo tengo en mi casa el sartén, te uno me doy cuenta que el sartén vale 800 pesos, y no, hombre, lo trato con cuidado, con la palita de madera, porque a mí no me costaba en ese entonces, ¿no? Pero ahora que veo, tengo cuidado con la luz, con el agua, con tantas cosas, ¿no? Claro. Que lo mismo pasa en los negocios. Así es, hay que capitalizar, mira, el asunto de capital, hay que capitalizar absolutamente todo, todo. Para mí en lo personal, por ejemplo, yo no creo, que hay errores en la vida. O sea, como emprendedor, tienes que tomar decisiones, y las decisiones, simplemente te van a llevar por resultados, todas las decisiones van a tener un resultado, y van a tener consigo una experiencia. Es así como hay que verlo, Sí, claro, y esa experiencia. Independientemente que se haya sido buena o mala, ¿no? Es que, es que no hay, para mí no hay experiencias malas. Ok. O sea, hay experiencias mal capitalizadas. Ok, bien, es un buen concepto, es un concepto buenísimo. Y hay experiencias, déjame decirte, hay experiencias y hay decisiones que te llevan por experiencias con más o con menos dolor, ¿me entiendes? Pero al final está en ti que esas experiencias las capitalices en algo positivo, ¿entiendes? O sea, las capitalices en mejores decisiones para el futuro. Y esas decisiones en aprendizaje y después en dinero también, en un valor monetario, ¿no? O sea, al final no hay errores, como emprendedor no hay errores, a veces tomas decisiones y, bueno, tienes resultados a veces no tan deseados, pero al final, dices tú, ah, caramba, evalúas qué te llevó a este resultado, ¿te gusta el resultado o no te gusta? Pues cámbiale la fórmula, cambia la decisión, ¿qué movió la decisión también? Eso es bien importante, ¿no? Cuando tú tomas una decisión, tienes que analizar qué movió esa decisión, si la movió el miedo o la movió el amor, ¿no? Es, a veces no es tan fácil como emprendedores, porque a veces pensamos que el emprendedor es mucho conocimiento técnico, es saber administración, es saber finanzas, es saber técnica, técnica que tiene que ver con el pan, ¿no? Y muy pocas veces pensamos que la intuición tiene un factor bien importante en el emprendimiento, a veces es intuitivo y a veces tienes que ser también muy analítico y muy consciente de qué es lo que te está llevando a decidir ciertas cosas, ¿no? En parte la intuición, bueno, pues ahí está Dios, ¿no? O sea, hay que a veces ser sensibles para escuchar, porque esa también es otra parte importante, ¿no? Ese ingrediente en los emprendimientos es muy, muy importante, el tema de Dios, ¿no? Es cómo lo metes ahí. Pues es que es parte de la vida en general, ¿no? O sea, no se excluye, al contrario, está incluido en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y los negocios o el emprendimiento no se queda afuera. Bueno, a menos que tú no tengas a Dios o que no tengas una experiencia con él, entonces, pues es probable que en tus emprendimientos, pues no esté. Cuando tú tienes una relación con él, pues entonces está implícito, o sea, no puedes dejarlo afuera, porque, porque está en tu esencia, está en tus decisiones. Entonces, tomas decisiones en base a lo que eres. Y si tienes a Dios en tu corazón, bueno, pues tomas decisiones que van acorde con todo esto. O sea, no hay emprendedores, no, yo creo que no hay un empresario, un emprendedor que sea cristiano realmente, que tome decisiones o que tú digas, es que este como jefe es uno y en la iglesia es otro. O sea, no hay una persona que realmente sea auténtica, que tenga esa dualidad. Se me hace. Creo que es natural que tú metas a Dios en tus negocios y eso es bien importante también. Porque al final eso es como un estilo de vida, ¿no? Tiene que ser un estilo de vida, no nada más cumplir con requisitos y estar ahí. Sí, claro, porque mira, incluso cuando tomas una decisión, cuando haces una estrategia de negocio, oye, pues tú tienes que cuidar que parte de tu negocio no dañe a la sociedad, que tu forma de tratar a tus empleados no atente contra su integridad. Y regresamos a lo que comentábamos hace rato, de ayudar también con lo que haces. Claro, el desarrollo de un producto, por ejemplo, dices tú, oye, no voy a desarrollar este producto que va a dañar la salud de mis clientes, ¿no? O sea, y al final los estoy cuidando, ¿por qué? Porque reconozco que hay un valor en ellos, y que son hijos de Dios, y que merecen un producto de calidad. A buen precio. Claro, y a buen precio, porque tienes tú que también pensar en que esas personas tengan accesibilidad a tu producto. Claro. ¿No? Incluso las personas que no tienen dinero, porque de repente llegan y te dicen, oye, me da un pan. Y dices, ahí es donde dices tú, a ver, ¿no? Sí. ¿Qué tanto tienes a Dios? Y dices, claro que le voy a dar, ¿por qué no? ¿No? Ven. O ves a alguien y siquiera te lo pide. Y dices, tengo lo que tengo, te doy. Y es impresionante como cuando das, la vida te lo regresa. Claro. O sea, te lo regresa porque te lo regresa. Así es. A través de otra persona o de esa, no importa, pero la vida te lo regresa. De alguna forma u otra. Claro, pero entonces comienzas tú a meter el ingrediente, este ingrediente súper importante. Este ingrediente espiritual es Dios en nuestras acciones. En todas. En todas, claro. Claro, claro. Motivador. Nos pregunta Migdalia Sevilla, dice, buenas noches, gracias por las enseñanzas y sus buenas ideas para poder ser buenos emprendedores. Me gusta mucho el programa. Bendiciones. Saludos desde Chatanoga en Estados Unidos. Muchísimas, muchísimos saludos, Migdalia también. Este, gracias por estarnos viendo. Este, desde Estados Unidos también tenemos audiencia internacional también de Guatemala. Ahorita nos comentaban. Es un gustazo que, que puedan estarnos viendo desde tan lejos, no? Este, síganos viendo aquí. Acuérdense también que pueden mandar más preguntas y estamos aquí dependiendo por las redes sociales. Este, te quería preguntar también, tú me comentabas ahorita antes de comenzar, que, que en tu visión tienes el espíritu emprendedor, y me comentabas. Y me comentabas que la, la, le pompe ahorita es parte, un escalón más que tú tienes en tu visión. ¿Dónde te visualizas en cinco años más? Bueno, yo creo que como digo, este, este programa es para emprendedores. Creo que todo emprendedor debería de tener un plan de vida, un proyecto de vida. Cómo te ves en diez años. No solamente cómo ves tu negocio, ok? Porque al final, el negocio, comienzas un emprendimiento, comienzas una empresa, y esa empresa es como un ente vivo, no? De repente, andas solo. O sea, tienes que tú estructurarlo, pero, pero en tu vida personal como emprendedor, sí, creo también que debes de tener muy claro hacia dónde quieres ir en tu vida personal, en tu vida profesional, no? Porque es como que tienes un hijo y de repente crece ese hijo y bueno, lo guías, pero él es solo, se convierte en un ente aparte, no? Entonces dices, bueno, ya hice este negocio, pero yo qué? Ahora cómo sigo, no? Y si te comentaba, en realidad, yo, por ejemplo, digo, yo un día quiero ser un consultor de negocios, no? Así te visualizas. Así me visualizo, no? Y yo digo, qué, qué tengo que hacer para llegar ahí? Y vas paso por paso. Sí, claro, qué tengo que hacer? Dije, bueno, necesito unas dos maestrías, una en esto, necesito una, bueno, tengo algo de experiencia en el área de la comunicación organizacional, dije, necesito consolidar y formalizar y respaldar esta experiencia. Entonces hago una experiencia, una maestría en dirección de la comunicación. Lo siguiente, bueno, digo, necesito una maestría en emprendimientos, algo que me dé las herramientas, este, en cuanto a la parte de administrativa y de un negocio. Entonces, bueno, esa es una segunda parte. Y digo, qué más necesito para ser un consultor de negocio? Pues necesito tener experiencias en negocios. O sea, es muy cómodo, es muy cómodo trabajar en una empresa y ser un empleado. ¿Por qué? Pues haces tu labor, tu partecita, y recibes un formato. Tu horario y listo. Y listo. Seguro. Claro. Pero, bueno, si quieres ser consultor de emprendedores, pues tienes que también tú tener tus emprendimientos. Entonces, Le Pompé es parte de ese, de este proyecto de vida. O sea, digo, ahora quiero, estoy con Le Pompé, y después vienen nuevas cosas. Después tengo que ver qué más voy a hacer. Qué otro negocio tengo que emprender. ¿No? No es que lo vaya a dejar, pero comienzas a tener más emprendimientos, no te puedes quedar solo con uno. Claro que no. ¿No? O sea, se convierte también parte ya como un estilo de vida de estar pensando, qué otro negocio necesito hacer, qué quiero hacer. Y es lo que te hace realmente un emprendedor, ¿no? Claro. Tener esa espinita de hacer algo y hacer. Y puedes dejar algo allá andando y dedicarte a otra cosa, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Excelente. Excelente. Este, tú me decías que, ¿qué era? Y digo, bueno, pues soy comunicador visual, soy comunicador organizacional, soy emprendedor y ahora soy panadero. ¿No? Mañana tal vez deje de ser panadero y ahora sea otra cosa. Sí. ¿No? En realidad sí tenemos que tener como esa flexibilidad, ¿no? Porque a veces nos casamos con una profesión y decimos, es que yo soy ingeniero. Y ya, ¿no? Sí. Y ahora dices, quiero tener un taller mecánico porque quiero emprender un negocio. Y nos cuesta separarnos de nuestro título y decir, es que ya ahora soy mecánico. Sí. Y tienes que también ser. Es parte de los tabús que vas a hacer. Sí, sí, claro. Hay un tabú muy fuerte, ¿no? Es como que te vincula a lo que estudiaste tu profesión y como que digo, una vez ingeniero, mantente ingeniero toda la vida. y no es así. O sea, yo creo que vida es, tenemos una y hay que aprender y hay que, sí, claro, hay que diversificarnos, hay que hacer lo que se te, se te venga la mante a hacer, ¿no? O sea, dices tú, oye, pues siempre quise ser, este, no sé, tener un negocio de, de tortas. Bueno, pues haces las mejores tortas, ¿no? No pasa nada porque tengas una profesión. Claro, así debe ser. Oscar, pues la verdad que ha sido un gustazo tenerte ahí con nosotros, se nos fue el tiempo bien rápido, la verdad, lo disfruté muchísimo en la plática, este, me transportaste ahí con tu familia, y pues quiero agradecerle a la audiencia que nos estuvo acompañando durante todo el programa, muchísimas gracias por habernos acompañado por ahí, en las redes sociales de Pompé Panadería, este, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, por si quieren algún contacto por ahí, y, y, pues nada, muchísimas gracias por estar. No, hombre, gracias a ustedes por invitarnos, por considerarnos, este, fue un placer, un gusto estar aquí con ustedes, y, y pues muchas felicidades también por el programa, que sigan, este, inspirando a más gente a hacer emprendimientos. Eso esperamos, y me recuerda también que si ustedes conocen algún emprendedor, regresado a la universidad, y creen que tiene por ahí una historia de contar, encantados de recibir por ahí, los nombres, ya sea por correo o en las redes sociales, ahí en MTB, estaríamos más encantados. Muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche, también en domingo. Esto fue Empiria, Podcast para Emprendedores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!